Bienvenidos a otro video más, aquí tenemos presente a doña Zoilita, ya esperando. Buenas noches, mi gente linda que los estén viendo, bienvenidos a verlos aquí, que estamos alegres porque me mandaron a llamarlos. Buenas noches, porque en el día a veces no se puede grabar. Sí, verdad, como cuesta, verdad, con esa boya. Sí, cuesta, entonces por eso es de que... Sí, aquí sí cuesta, ¿no? Cuesta, entonces, este, doña Zoilita, este, la mandé a llamar porque se recuerda que su vestido lo habían nos dejado encargado. Sí. Y lo va a traer. Sí, lo va a traer. Qué lindo. Ya, pues, este, ahí Juli mandó el dinero, entonces, este, le voy a hacer entrega ahí, lo que quedó ahí apartado, ahí viene su chon también. Sí, aquí viene, que Dios me bendiga a mi escritora, y que Dios le multiplique en grandes. Ay, qué belleza, mire. Eso está lindo, miren las flores. Mire, qué belleza. Qué precioso. Anda, guapo, mi abuelita, ese día. Mire, ay, qué belleza, mire. Ay, qué Dios me bendiga. ¿Y yo dónde iba a pensar poner mi vestido acá, mire? Qué lindo, mire. Está chulo, ¿verdad? Lindo, mire. Qué belleza, mire. Ahí, ahí muéstralo, guapo. Para que se enamoren de su vestido, doña Zoylita. Ay, qué precioso, ¿verdad? Es que a ella le encanta lo típico. Sí, y yo se enamoraba lo típico. Sí. Ay, no, qué... Ay, qué cabal, ¿verdad, doña Zoylita? Qué cabal a su medida. Es que... Es que... Y aquí viene lo demás, mire. Mire, qué lindo. Su ropa interior, mire. Sí. Para que mire ahí. Mire, para que está, mire. Para que mire ahí, Juli. Y mire cómo está feliz, doña Zoylita. Sí. Que Dios te bendiga, Juli. Sí. Pues, no pensaba que iba a estrenar, doña Zoylita. No, yo no pensé. Y como... Pues, lo que... Tanto día que he estado sin trabajar y solo, pues, gracias al Señor, a la gente linda que me ha dado para mi comida. Pues, yo dije yo, lo demás de estos centavitos que me van a dar en la finca, dije yo, lo voy a meter en una debrita que tengo allí. No voy a comprar nada, dije yo, y cuando, mírenme ya, qué lindo, tío, ¿verdad? Que Dios bendiga a estas lindas marcas y a estas lindas personas. Nos sorprenden. Que Dios las bendiga en gran manera, mí. Porque cómo me iba a pensar yo... Y es que lo bordado, pues, por eso es carito, porque es finito. Miren, miren el bordado, qué finito es. Sí, mil, mil, qué lindo. Qué chulas las flores, amarillas, girasoles. Son girasoles. Ay, qué belleza. Está precioso. Míraselo encima, doña Zaylita, porque ya no mucho sacamos bien, porque como... Para que miren cómo le queda. Y ese día va a andar más guapo, va a andar bien peinadita. Ah, sí, me voy a pintar. La vamos a maquillar mejor. La vamos a maquillar porque la miren más bonita, José Raúl. Ay, Jesús, ay, Jesús, le déjate. Ay, me hace la francha. Sí, ahí está. Ay, chica, miren cómo modelo, doña Zaylita. Eso, doña Zaylita, ni se conoce. Sí, ahí está, cabalito. Está precioso, ¿verdad? Sí. Hasta ni me lo creo que soy yo. Ni se lo cree, dice. Ni me lo creo que soy yo, mí. Qué lindo. Y chica, bala a su medida. Sí, miren. Qué precioso. Ay. Sí, ves. Yo digo que sí me está viendo mi Luis. Me está encantado. Es mi mamá. Sí, porque él ya no se dio cuenta, ¿verdad, doña Zayla? No, no. Ya no se dio cuenta. Él ya no se dio cuenta de que ese vestido escogió usted. No. No. Miren, qué belleza. Sí, miren que nosotros va de rebuscar y rebuscar. Y miren de por gusto, porque andábamos más grande en el mercado. Sí, Juan, donde menos. En el parque, donde había cosas buenas. ¿En la salida, casi? Sí. Ay, qué lindo. Precioso. No está ni largo, ni muy corto. No, está bonito. Ya está con su pijazote ahí. Sí, miren bien. Doña Zayla. Ajá. Vean cómo. Son sus grandes. Está bonito. No, verdad está bonito, doña Zayla. Ay, sí. Qué buen gusto. Buen gusto. Ay, gracias a mi gente linda. Que Dios me le bendiga y me la tenga con salud. Y me le dé bendiciones, nuestro Señor. Sí, la verdad es que sí. Que Dios me le guarde y me le cuide cada paso que dé que el ángel de Jehová ande a su lado. Sí. Y Dios bendiga a todos los que están bien, que están bien. Estamos aquí amodelándolos. Ja, ja, ja. Está modelando, su madre. Está, vaya modelando, mire pues. Y su calzoncito también. Ay. Y ella, es que ella dijo, este, que comprara un su bloomer y un su gracia. Sí, mire, el mismo. Mire. Y esos se estiran bastante. Sí, mire. Sí. Sí, qué graciosidad. Pero caro, ¿verdad? Sí, mire. Sí. Pero si miran, esos se miran que tardan. Sí. Ajá. Perfecto. Precioso. Ay, qué lindo Dios. Cómo le toca al corazón. Más a la nota, mira, ven a hacerla con ese vestido. Sí, mire, cómo Dios les toca al corazón a estas lindas personas, mire. ¿Por qué? Porque, la verdad, ¿no? Sí, que Dios bendiga. Usted no se imaginaba que iba a tener estrenos de 24. No, 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 nada. Yo no hice estrenos. Sí, pero aquí estoy, ¿no? Gracias al Señor. Que Dios me le multiplique en grande. Sí. Y no se pierdan más adelantito otros videos que iban a estar viendo también para quien mandó ella también, ¿verdad? Sí. Que Dios le bendiga grandemente porque ella siempre está al cuidado de nosotros. Que Dios me la bendiga. Sí. Y voy a cuidar mis regalos que ella me ha dado. ¿Va a cuidar su vestido? Sí, hija, ahí lo voy a cuidar. Ah, sí, lo que le regaló. Diga mañana. Sí. Sí. Para que no le estiña. Sí, porque no se me estiña para nada. Sí, porque de repente puede, aunque sea es manta, ¿va? Como manta casi la tela, ¿va? Sí. Pero es fresco. Es fresco. Ajá. Pero es una buena tela. Buena tela. Y fresca la tela. Fresca la tela. Como va que así, así se mira, ajá, así se mira, así como si no tuviera estilo, pero ya puesto, va, que los vestidos así son, ¿verdad? O sea, que ya puestos se miran bien bonitos. Y como se ve de grande y miren. Sí, no se mira grandote, es que se mira. Sí, es que es como el lítico. Ajá. Y las cintillas le tallan, va. Sí. A mí el bordado me gusta. Sí. 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 El bordado me gusta. Sí. Qué lindo. Es que se bordaba. Sí, no. Igual que las blusas que le enseñé, que las mías, que ahí las tengo. Ay, sí. Es típica también. Que ahí, pues, gracias ahí a Ana Marisa, que ella me mandaba ropa antes, me mandó esas blusas. Aquí la tengo, aquí la tengo, que la lavé, porque estar guardada, estaba sucia. Ay, mire, muéstremela ahí ya solita. Y la que le di a usted, porque como aquella no la había usado, y le quedó cabal a usted. Esa me queda a mí. Yo me bendiga a Ana Marisa también, porque ella, de parte de ella, porque ella se las mandó a usted, y Dios, que le tocó su corazón. Sí, yo compartí con usted la otra blusa. Sí, usted compartió conmigo. Porque cabal le queda a usted. Mire, qué chula. La otra es grande, la otra es... Sí. Yo las tenía guardadas ahí ya tiempo, tiempo, ya hace años que ella me las mandó. Sí. Yo creo que quizás ella ni se acuerda que ella me las mandó. Pero qué chula, ¿verdad? Pero la voy a coser, porque mire, ya se me, ya, por ahora la ve y la quiero coser para ponérmela. Porque fíjese que, que mire, mire, ya está comida como si de las cucarachas, mire. De las cucarachas. Pero ahí se le puede surcir, ahí va. Sí, de las cucarachas, ahí le puede surcir, de blanco. Que fue la cucaracha. Mire. Es un animalito blanco. Si esa no me la ponía yo, después dejé un tiempo de no ponérmela, como yo así soy. Sí. Pongo la ropa después de un tiempo de no ponérmela. Sí. Y esa blusa, tengo fotos que me he sacado con ella, que las he subido al Facebook. Pero, ¿qué? ¿Sabes? Ajá. ¿Qué es que la voy a poner? Pero antes estaba más gordita, a ver cómo me queda ahorita. Ah, no. Tal vez ahorita me queda más rojita. Por eso ya no la ha usado tan bien. Sí. Sí, es que bonito lo típico. Ese bordado bonito también va. Sí. Eso está lindo. Ahí me la van a ver, me la voy a poner mañana. Ay, yo también estoy enamoradísima de la vida. Qué linda. Yo acá rato la voy a ver y me la pongo. Ahí la van a ver con su blusa usted también. Sí. ¿Ya la lavó? No. Hasta mañana la voy a lavar. Sí. No, porque estaba lavando ropa y cama. Como de estar guardada ahí la ropa agarra mal. Pero ahí la estoy cuidando. Acá rato la voy a ver. Es que a usted le encantan los típicos. Sí, es que a mí me fascina los típicos. Y yo tenía unas dos blusas típicas y tenía un michot. Y que si las grasas de unos animalitos que hay así ven, que le llaman las cochorocas, se me entraron y no me di cuenta. Como yo me madrugo a trabajar y vengo noche, no me di cuenta. Cuando voy a ver, voy sacando el animalaje y todas desechan mis... Sí, sí, esos son los que sacaron. Yo casi lloré por mis blusas. Ajá. Y esas yo las había comprado allá en... Es como se llama ese lugar donde son los típicos. Y son caras. Mire, esas blusas, me dijo Ana Marisa. Ay, cuida sus blusas porque esas blusas son caras, me dijo. Sí, pero yo dije ahorita, desde cuando usted vino a ayudarme aquí, que yo me enfermé, yo ya tenía en mi mente. Y dijo, voy a buscar esas blusas y le voy a dar a doña Solita porque vio que a ella le gusta lo típico, dije yo. Yo se enamoraba lo típico. Ajá. A ver, porque tanto me encantan los típicos. Y también así me ha salido Luis. Mire, esa que yo le he comprado, él vive cuidando. Oísela a la vez, bien chula le quedó. Y se mira bonita. Es que sí, es lindo, lo típico es muy lindo. Sí. Sí. Bueno, ahí que Dios bendiga a Bungi. Que Dios bendiga a Bungi. Eh, grandemente, ¿verdad? Y pues ahí van a estar viendo los videos, ¿verdad? También para quien ella mandó estreno. Y pues ahí que Dios le multiplique grandemente. Así es. Por pensar en nosotros también. Sí, que Dios bendiga a Bungi. Le dame bendiciones grandemente. Sí, así es. Bueno, nos vemos en otro próximo video. Nos vemos en otro próximo video. Bendiciones para todos. Para todos. Que Dios me lo bendiga. El 24 y a Doña Solita bien coquetona. Bien coqueta. Nos van a ver porque va a dejar el video. Ah, sí. Cuando estamos haciendo la carneada. Nada más que hoy no va a ser Lulu. Ya, hoy va a ser de Pilihuey. El Pilihuey. ¿Pilihuey? ¿Qué suena soy? El Pilihuey. Sí, bueno, pues adiós. Sí, esta comida también es sabrosa. Sí, bueno, pues vamos al final del video. Sí, vamos al final. El Pilihuey. Sí, bueno, pues adiós. El Pilihuey. ¿Qué suena soy?